a ver si prende, que llevo un montón de meses sin prender y definitivamente se murió el starter, así que vamos a cambiarlo ahora, no se retire bueno mi gente que me dijo otro video, en este video les voy a mostrar como cambiar el motor de arranque o starter en este caso viene siendo un... en este caso viene siendo en un Mitsubishi Mirage, esto viene siendo del 97 al 2001 el starter tiene lo que se le llama es la condición de recostarse es que como que se tranca el starter y no quiere girar el motor este starter está ahí escondido, el tiene un tornillo aquí arriba por donde, en dirección donde estoy poniendo yo mi dedo y el otro viene quedando por abajo pero recuerda primero, lo primero que vamos a hacer es desconectar el... el terminal negativo de la batería, eso es lo primero que vamos a estar haciendo vamos a ver el base instalado, este es el tornillo que le estaba diciendo y el otro está por acá abajo los starter cuando se dañan uno le puede dar cantazos aquí o aquí porque esto es lo que se encarga de hacer esta pieza que le dicen el solenoide o el puerquito como le dicen aquí en Puerto Rico esta pieza es la que se encarga de hacer la acción de que el engrane del motor de arranque salga hacia afuera al salir hacia afuera se engancha con lo que viene siendo la volanta del vehículo hay que quitarle también, aquí va a ir una tuerca con el cable grueso del positivo y este... aquí va un plugcito, un enchufe que es lo que viene siendo lo que le envía la señal desde adentro cuando uno le da la llave para que estartee y para que entonces te active el solenoide y de vueltas el motor de arranque les voy a enseñar ahora el ruido que hacen los motores de arranque o starters cuando están recostados dale, 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 dale cuando te avise le das le voy a dar a ver si suena un poquito mejor dale espérate dale lo ven como le sigue dando cantazos y el se va soltando dale 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 a veces funciona cuando están demasiado de muy dañados uno le da así como estaba mostrándole y por ejemplo si tu carro es automático pues a lo mejor te ahorras una grúa porque prende y puedes llegar hasta tu hogar y cambiar el starter o motor de arranque en tu hogar este este carro es este estándar manual la transmisión pues uno la puede empujar poner el carro en tercera en el cambio número 3 el 2 no lo recomiendo porque es muy fuerte y vas a romper los motores los puntos del motor los soportes del motor este número 3 que alguien empuje el carro te sueltas el cloche y el carro va a encender pero en este caso yo no tengo espacio aquí en la marquesina para hacer eso por eso entonces estoy cambiando el motor de arranque de una vez debido a que necesito mover el carro ya que compre otro carro mas proyecto y necesito pues estacionarlo en el patio por eso es que entonces estoy moviendo el el tecnica y al igual que necesito también pasar el carro en el patio por eso es que estoy moviendo el material nuevo lo que viene siendo arena piedra y cemento para el piso que estoy construyendo para mecañar con los carros allá al otro lado de la osea para tener mas espacio para mecañar tener la marquesina y tener tambien el lado de el lateral que te voy a poner un cantito ahora de uno de los videos de lo que estoy haciendo de lo que estoy hablando bueno mi gente sinceramente esta información era bien importante y quería añadirlo en el video pero me estoy dando cuenta que entonces el video va a quedar exageradamente largo ya que el proceso de cambiar el starter pues no es uno pues rápido y creo que voy entonces a dejar este video aquí así que vamos a cambiar lo que viene siendo el título de este video ya que va a ser básicamente de como este cuáles son los signos de cuando un motor de arranque web starter está dañado así que mi gente como siempre suscríbete no se te olvide dale a la campana que está al lado derecho del botón de suscribirte para que reciba las notificaciones de todos los nuevos videos comparte los vídeos con tus amistades dale like al vídeo si te gustó si no te gustó dale pues dedito para abajo dislike no se echarla tan me deja un comentario abajo diciendo el porqué no te gustó y si tienes un saludito una pregunta una duda me deja también un comentario abajo y como siempre mi gente en todos los vídeos yo dejo enlaces en la descripción para distintas herramientas y equipos que utilizó en los mismos ya sea de filmación si deseas comprar algo pues vas a encontrar en la ceja abajo así que mi gente recuerda que el próximo vídeo que vas a ver va a ser el paso a paso de cómo cambiar el starter o motor de arranque siempre las manos en lo posible nos vemos el próximo vídeo bye y